...del Tornado Alonso. Y ayer a la tarde, cuatro y media de nuestro país, jugó Uruguay. Fue empate a uno. Buen primer tiempo Uruguay. Un tiempo para cada uno. En la primera mitad, todo de Uruguay. En la segunda mitad, todo de Rumania. 14 partidos invictos. Tiene ahora Oscar Washington Tavares a cargo de esta selección uruguaya de fútbol. De corrido, sin saber lo que es perder. Y empata al abuelo materno de Forlán. Aquel equipo de Corazo del año 1967. Golazo el de Uruguay, el primero. Por la jugada de Gastón Ramírez. Me gustó Gastón Ramírez, por fin. Un buen partido de Gastón en la selección, que siempre lo vemos bien en Boloña. Bien Gastón Ramírez. Reitero, todo hay que destacar de Uruguay en el primer tiempo. Un golazo de Cavani. Bien también por Cavani en la primera mitad. Impasable Godín en la primera parte. Y después hay que hablar de un grueso error arbitral, que en este tipo de partidos, tan parejo, hace la diferencia. Esta es de Cáceres, que la empezaba con el lateral. Después la seguía Gastón Ramírez. La continúa Suárez. Y era gol de Cavani, pero la pelota da en el palo. Esta, la única de Rumania en el primer tiempo. Marius Niculae es el que gira notable. Se anticipa al capitán Lugano, que después, bien Lugano, rápido de reacción, la saca al córner. Partido número 70 de Lugano con la selección uruguaya de fútbol. Tremendo penal. No lo vio solamente él. No lo vio el húngaro, Víctor Casay. Penalazo. Buena pared con Suárez. Y después era tarjeta amarilla para Tatarazuz, el arquero de Rumania. Y amarilla. Pero nada, eso pasó. Después llegó el empate. Falla Lugano. Y también el pelado Cáceres, porque se metió por ahí. Bueno, no estaba haciendo un buen segundo tiempo Uruguay. Gabriel Torje, se llama el problema que tuvo Uruguay por el sector derecho. Nunca lo pudieron controlar. La pelota que fue al área y el empate merecido de Rumania por lo que había hecho en la segunda mitad. Rescatar lo que dijo el maestro Oscar Washington Tavares después del partido. La imagen que sigue dejando Uruguay en cada partido. El estilo de juego y además que se sigue con este proceso de trabajo. Y Uruguay no pierde. Eso también es lo positivo. Buen primer tiempo y mala segunda mitad para Uruguay, que a nivel internacional sigue jugando y midiéndose con los mejores a nivel internacional. Lo próximo para el equipo del maestro Oscar Washington Tavares, el día 25 de mayo, amistoso ante Rusia en Moscú. Y por supuesto, 2 de junio y 6 de junio, por las que duelen. Por eliminatoria, el 2 de junio, Venezuela en el estadio. Y después el 10, jugar ante Perú, también en el centenario, en la doble jornada de eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Vamos a hablar ahora de Nacional, que hoy...